Buenos días República Dominicana, buenos días mundo, la real vida de este lado. Mi hijo lo mataron, mi hijo no era hijo de un arquitecto, mi hijo no era hijo de una funcionaria, de una abogada, pero mi hijo era hijo de una madre dominicana que paga impuestos, de una dominicana que parió a su muchachito y que le duele a su hijo. Y una madre desesperada por el saber por qué la Policía Nacional no va detrás de los asesinos de mi hijo. Mañana martes, Dios mediante, tengo un aclamo frente al Palacio de la Policía Nacional. Todo el que quiera apoyarme de mis redes sociales de República Dominicana, necesito de su apoyo, el que pueda estar ahí acompañándome a mí, pidiendo justicia, pidiendo que por favor agarre a los asesinos de mi hijo. Estaré mañana martes, mañana nueve martes, en el Palacio de la Policía, a las diez de la mañana. Necesito de ti, necesito de tu apoyo, ya que la Policía Nacional no quiere trabajar, no está trabajando, en el caso de mi hijo, y ya que el presidente me ha ignorado totalmente de todo el auxilio que yo he estado pidiendo. Mañana a las diez de la mañana estaré en el Palacio de la Policía, con mis familiares, con el que quiera apoyarme. Por favor, necesito justicia por la muerte de mi hijo. Yo tengo a mi Dios que me está ayudando y que me ayudará, pero también yo tengo que moverme, porque si no me muevo, la Policía de República Dominicana no va a hacer nada. Cuento con tu apoyo, por favor.